Tampoco sé si usted tuvo la oportunidad de visitar los pisos de Coldo en Benidorm. Será de los pocos, su amigo. Pero los compró con dinero en rulos. Y yo creo que les ha puesto el servicio de todo el Partido Socialista. Por lo tanto, ya nos informará si este verano se pasa por alguno. Y si no, a lo mejor es porque como le van a cambiar, no lo van a hacer. Tampoco sé si han tenido la oportunidad, si usted tenía la oportunidad de viajar a la República Dominicana, en el Falcón del Presidente, a la que tanto va con el Falcón. Y si no lo ha hecho, yo le recomiendo que se lo pida. Es un país muy bonito y además últimamente tiene una flor favorita, la Begonia. Mire, señor Lovato, no sé si estaba usted también en el aeropuerto para recibir a Delsi y un montón de maletas. Aunque me extraña porque allí se montó una gran juerga socialista. No estaba invitado el PSOE de Madrid. Pues mire, va a ser que es verdad que andan buscando sustituirle. Y además ahora andan pactando con Vox en Arganda, con Puigdemont, con el PNV. Me gustaría que me diga cuándo va a decir que el PSOE es un partido que pacta con ultraderecha. Mire, señor Lovato.